Vamos a las imágenes en el estadio Carlos Ubalde Álvarez, caía la lluvia, pues de una tarde empezó bastante soleada y San Carlos empezaría aquí, lo que imaginamos era una lluvia pero también de goles, Carlos Martínez en dos minutos y todo hacía pensar que los toros golearían al final le iría bastante bien al cuadro sancarreño con este pelotazo arriba, el cabezazo saborío que intentaba dominarla al final no la da por perdida, el pase atrás, la barrida, el portero que no logra rechazar bien esa pelota y San Carlos ya en dos minutos, gol de Carlos Martínez, después André Soto, que golazo André, siete minutos, San Carlos ya estaba arriba en el marcador, dos por cero, segunda anotación para André en el torneo que anda bastante bien este jovencito, llamado también a las selecciones inferiores de nuestro país, ahí la empalmó, estaba la cancha también mojada y eso sin duda que ayudó, nada que hacer para el portero de Guanacasteca, otra aproximación de San Carlos por la izquierda que tuvo bastantes y aquí ahora sí le atinaba bien el portero de la ADG, aquí este centro que buscaba la cabeza de Álvaro Saurío, después aquí a Bocajarro, como le llaman, y otra vez reaccionaba bien el portero Guanacasteco, otra aproximación más de San Carlos, esta es Saurío, la pegaba con desvío incluido, al final el portero también la sacaba, así finalizaba la primera parte, dos por cero arriba, el cuadro de los toros que realizaría algunas variantes en la segunda parte, también para intentar ampliar este marcador, aquí este cabezazo de Saurío que pegaba en el palo, se salvaba la ADG, después vendría este centro desde la derecha para que la toque Pedro Leal al 56, hiciera el descuento, dos a uno en ese momento, recuerden a Pedro Leal en ese mismo marco, anotándole a Herediano y dándonos el pase a la final, dejándolo fuera, ahí está como en el pecho que la toca Pedro Leal, y era el dos a uno, se complicaba la situación para San Carlos, pero Álvaro Sánchez aquí aparecería con este centro, buscando la cabeza de Saurío en la raya, la salvaba Guanacasteca una vez más, San Carlos que apretaba, se vendría también un poco la neblina, el centro que va a venir de Jeffrey Valverde, dice, ¿la centro o no? Mejor no, vamos a ver, el uno contra uno, lo gana Valverde, ve el espacio, el portero que estaba cuidando más el centro que otra cosa, y al palo donde estaba, al 73 Jeffrey Valverde anota, y el bailecito del aficionado también, que esa me gustó, ojo aquí la bicicleta, que le funciona, deja a Pedro Leal, y ahí mismo donde estaba el portero, y cancha mojada, al final San Carlos ganó 3 por 1, y se aleja de las últimas posiciones de la tabla acumulada.